Soy Cruz, provincia de Mendoza, y se hizo con el título de ganador en el rubro solista de Malambo. Fuerte el aplauso, señoras y señores, para Federico Sosa. Gracias. 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 Ahora sí, queridos amigos, por favor, les llevamos un fuerte aplauso a este talentosísimo malambista, hermano mendocino, cuyo ha dicho presente también esta noche, por Federico Sosa, el ganador del rubro solista de Malambo de esta presente edición, hombre que ha sido también campeón nacional de Malambo de la borde en categoría juvenil en el año 2022. Y el aplauso, queridos amigos, para los musiqueros de Lujo, que esta noche lo están acompañando también. Y le pedimos que lo acompañen para saludar todos juntos, a veces son tan amables y puedan recibir ese cariño de ustedes y reconocimiento fundamentalmente a este derroche de talento que han traído sobre este escenario Atahualpa Yupanqui. Siempre lo decimos noche tras noche, ustedes nos llegan a dimensionar lo importante que es para los chicos del pre, el estar cada noche con nosotros y llevarse ese cariño hecho aplauso, ese abrazo hecho aplauso por parte de todos ustedes. Y vamos a pedir que continúe así Federico, sobre el escenario, porque le vamos a hacer entrega de la placa que acredita este gran logro, el ser ganador del rubro solista de Malambo del Precoskin. Para ello va a hacer la entrega la señora coordinadora del Precoskin, Nathalie Ragonesi. Federico Sosa es su nombre, recuérdenlo muy bien. Paso al frente, vamos, vamos, adelante, 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 sí señor. Federico Sosa, en la próspera Molina, el ganador del rubro solista de Malambo. Y ha ganado después de un arduo contrapunto por el señor Ramiro Guevara, también con el señor Andrés Espos. Les recomiendo que si no lo han visto, todavía está colgado el video en la plataforma YouTube. Buscan el canal aquí Coskin, de paso también se pueden suscribir para ver la gran...